En el marco de una denuncia penal tipificada en el incumplimiento del funcionario público, un grupo de vecinos, aproximadamente 10, 15, se presentaron ante la justicia penal a denunciar al Intendente General Guido, al doctor Lubet, y a la exsecretaria de Salud, a la Sazón también secretaria de Cultura, la señora Vargas. Además, esto se debe a un brote que hubo de triquinosis, una zoonosis, que es muy conocida en el interior de la provincia, también existen casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuándo fue esto? Producto del consumo de carne derivada del cerdo. Y bueno, todos estos brotes se produjeron aproximadamente en septiembre del año pasado, del 2015. Las personas comenzaron a sufrir los síntomas aproximadamente a los 20 días de haber ingerido los chacinados. Se realizaron todos los controles de rutina y todos los análisis que dice el protocolo en la sala de primeros auxilios de General Guido, pero la municipalidad siempre estuvo reticente a entregar los resultados de esos análisis. Por ese motivo, la mayoría de los denunciantes fueron que vinieron a Dolores a hacerse los estudios a un centro de análisis clínicos privado. Ahí descubrieron que padecían de perquinosis y es por eso que vienen a denunciar al intendente y a la exsecretaria porque entendemos que no se cumplieron todos los recaudos de rito y de protocolos que marca el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Agrarios de la provincia. De hecho, existe en General Guido una ordenanza en donde se aprueba una Secretaría de Bromatología, pero la cual nunca se constituyó. ¿Ya lo han notificado al intendente? Y mire, lo que hizo el fiscal, la denuncia tramita ante la unidad funcional de instrucción número 2 de acá del Departamento Judicial de Dolores. Lo que sí ha hecho el fiscal ha procedido a oficiar a la municipalidad y a la sala de primeros auxilios para que adjunten a la instrucción penal preparatoria toda la documentación que tiene que ver con los análisis clínicos que se realizaron en el municipio y que no le fueron entregados a los ciudadanos.